y dura porque ha dado conocer que no si ella él verdad con la orden del papá también ya dejó al secretario de verdad en la función de diplomático por el momento las relaciones últimamente no ha estado en buenas relaciones pues entonces posiblemente el papá ha decidido pues mejor porque renuncia a esa función no había buenas relaciones entonces con el gobierno si había ciertas limitaciones entonces si no hay comunicación de qué sirve estar el verdad de función si es un diplomático no 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 Gracias por ver el video.